¡Legacy! ¡Las temblaron en el aceite porque te las vas a comer así! ¡Así! ¿Ya ves? Querían escapar. Pero les dije, de ninguna manera pueden escapar de este sartén. Y siguieron temblando y temblando hasta que estuvieron listas para hacer comidas. ¿Y luego qué pasó? ¡Aterrizaron en el plato del Capitán Yusuf! ¡Sí! ¿Verdad, tío? Sí, ya. ¡Ah! ¡Come, come! ¿Sí? ¡Anda! Están muy ricas, Yusuf. Muy ricas. ¡Cómelas! Últimas noticias. La tía de Yusuf volvió a llamar a la puerta. ¿Vino mi tía? ¿Vino tu tía? ¿Quién? ¡Es mi tía! Bueno, una mujer pasó por la puerta. Sí, señora. Y Nesli Han la confundió con la tía de Yusuf. ¿Verdad, muchacha? Yo acabo de llegar del jardín, mi hermoso niño. Y no hay nadie allá afuera. Además, hace tanto frío que te enfermarás si sales. Llévalo a su habitación. Pero, ¿y mi tía? Oye, mi niño. Te toca tu medicina. Vamos a buscarla. Se lo prometimos al tío médico. ¡Vamos! Señora Iqbal, lo siento. Créame, no sabía que Yusuf estaba aquí en este momento. Está bien, Nesli Han. Está bien. ¿Es cierto? ¿De verdad vino su tía? Así es, señora. Parece que no está dispuesta a irse. El señor Yaman no quiere verte aquí. Si quieres vivir, aléjate ahora mismo. No esperes un momento más. Daría mi vida. Pero no les daré la de Yusuf. Él aprenderá esto con el tiempo. No. 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 Dios, deja que mi tía termine sus cosas rápidamente. Prometo comer bien y no molestar a mi tío. Amén. 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 Céder, espera, hermana. No dejes a mi bebé con ellos Vine, cariño Vine Hola, Nadire Cariño, mi Seger ¿Cómo estás, hija mía? Yo estoy bien ¿Cómo estás tú? Ay, estaba tan preocupada No llamaste ¿Cómo estás? ¿Llegaste? Lo siento Estaba ocupada Suenas cansada ¿Acaso te sientes enferma? No Estoy bien, Nadire Solo no puedo dormir Cariño, mi hermosa niña Prométeme que te cuidarás Ah, mira Esto no está bien No estoy contigo Siempre estás en mi mente Come bien ahí ¿Está bien, cariño? Oye, Seger ¿Estás llorando, cariño? Me emocioné al escuchar tu voz ¿Cómo está el gatito? ¿Está bien? ¿No está causando problemas? Sí, sí Se recuperó cuando el dolor se detuvo Y entonces comió Corre y juega por ahí Oye, Nadire Estoy un poco ocupada Te llamaré de nuevo, ¿de acuerdo? Está bien, cariño Seguro Adiós, hija mía Pero mantente en contacto ¿De acuerdo? Está bien Está bien Esta chica me causará problemas Yusuf, vamos Yusuf, vamos Yusuf Tío No Yusuf Yusuf Tío Vamos, cariño Nos vamos No No perdamos el tren No Ven, Yusuf Voy, tía Andando Yusuf No Yusuf 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 El turno ya terminó Voy a dejar al Capitán Ali ahora ¿Por qué suenas así? ¿Estás enferma? No, hijo No pude dormir en toda la noche Mi mente está en Seher ¿Qué sucedió? Espero que no pase nada ¿Seher está bien? Sí, sí Hablamos anoche Sonaba triste Es por eso Bueno, ella ha pasado por mucho No te preocupes Hablaremos cuando llegue a casa Oye, Firat Escuché que sucede algo Espero que no ¿Qué significa eso? Es mi hermana ¿Tu hermana, dices? ¿Que no eres hijo único? Bueno, mi hermana adoptiva La mamá de Seher murió al dar a luz Mi madre era su nodriza Es eso Entiendo ¿Qué pasa entonces? Seher sufrió tanto Una pérdida tras otra Primero perdió a su hermana mayor Y luego a su padre Dos días de diferencia La semana pasada ¿Su hermana? ¿Y su padre? Después de perder a Yusuf Empacó sus cosas Y luego Se fue a su ciudad natal Pero... ¿Pero qué? No se lo digo a mi mamá Pero no me siento Cómodo en absoluto, capitán Ven, mejor vamos a hablar A otro lado de esto Capitán, trájete No te dije que no pusieras azúcar Pues ya no está Distribuido al hospital Yusuf He hecho Todo yo Te dije que no te dije que no me V Maker Pero no te dije que no me Yo beso Que no me ¡Gracias! 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 Cariño, ¿no te fuiste a casa todavía? ¿Estuviste aquí toda la noche? ¡Dios mío, te ves miserable tan solo mírate! Yo lo sé. Estás triste. Debes saber que esto no ayuda ni a ti ni a Yusuf en algo. No pongas a Yaman más furioso, por favor. Vamos, vete. Vete ya. Extrañé a mi hermana durante años. Todos los días pensaba si ella estaba bien feliz o... si nos necesitaba, le pedí a Dios todos los días que la volviera a ver. Entonces un día recibí una llamada. Solo podía estar ahí para su último aliento. No podía hablar con ella. Tampoco abrazarla. Era mi única compañera. Era mi única compañera. La extrañaba mucho. Mi hermana... mi hermana me encomendó a su hijo con su último aliento. ¿Qué haría usted si fuera yo? Dígame qué haría. Mira, cariño, lo entiendo. Tienes tanta razón. Pero no conoces a Yaman en absoluto. Quizás no debería decir esto, pero... Si tú sigues insistiendo en esto, Yaman puede hacer cosas mucho peores. Si Yusuf es el problema, ni siquiera yo puedo predecir lo que podría ser. Escúchame bien. Por favor, vete de aquí ahora. Y yo te prometo una cosa. Escucha con atención. Haré lo posible para que tú puedas estar con Yusuf. ¿Está bien? Pero vete ahora. No te lastimes mucho más. ¿Cómo podría lastimarme más? Mi hermana... Mi padre está muerto. Puede quitarme la vida. Pero... Tengo miedo de morir. No tengo... a nadie más que a Yusuf... en este mundo. Me lo han confiado. Escucha, cariño. No. Por favor, no me pida que me rinda. Ese niño es mi único propósito. Puedo tomar este respiro gracias a él. Se lo ruego. Déjeme ver a Yusuf. Él necesita de su tía. Y yo de él. El mundo... El mundo es un dolor. Kebser se casó con alguien de esa familia. El tío Yusuf no volvió a ser feliz. ¿De los Kirimli? ¿Hablas de esos Kirimlis? Yaman Kirimli. No te preocupes. Nadie puede hacerle nada a tu hermana. Para eso estamos aquí. Tomemos un café en la casa. No quiero molestar al tío Osman ahora. Vamos, vamos, tú tranquilo. Encontraste esta casa para nosotros. Te ganaste un café. Y a mi tío le encantan los invitados. Vamos. Déjeme traer las llaves, capitán. ¿Tío? ¿Tío? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, tío? Por Dios. Quería hacer huevos revueltos con tomates para ti, para comer después de tu turno, pelo. Lo olvidaste de nuevo. Estaba tomando el tiempo, como dirían los chefs, para cocinar a fuego lento. Bienvenido, hijo. Gracias. Pirat nos encontró esta casa, tío. Claro. Es el hijo de la señora Nadire. Así es. Mi mamá me dijo que pasó por usted. Encantado de conocerte. Oye, tío. Está bien. A veces te olvidas. Es la naturaleza humana, pero me preocupo por ti. Vamos, dale tu aprobación a esta idea del cuidador. Ya vimos lo que pasó. No, es mejor que se mantengan lejos. Bueno, desearía saber por qué no te llevabas bien con la última. Parecía tan buena, disciplinada y trabajadora, ¿cierto? ¿Cómo podría llevarme a bien? ¿Cómo? En primera, no sabe ni hablar. Usa gorra y delantal. Y luego me da órdenes. ¿Es cuidadora o sargento? ¿Puedes creerlo? Debes admitir que tengo razón. No exageres tampoco. No estoy exagerando. Me pide que no salga. Me dice que no salga de mi habitación cuando limpia. Mírame. Yo soy el que decide cuando salgo de mi habitación o voy al baño. Yo decido. Está bien, tío, bien. No quiero preocuparme por ti, es eso. Solo temo que quemes la casa mientras cocinas. Hacer un huevo revuelto ya es un peligro. ¡Qué insistencia con eso del cuidador! Problema interminable, Santo Dios. No, 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 no. Ella está devastada, Yaman. Ella solo dice que no se rendirá a esto. Sé que causó problemas, pero es su tía al final, es la hermana de Kebson. Yaman, hoy vi a la tía. Dejó su casa cuando perdió a su padre. Ella debe pagos de alquiler, no tiene trabajo. Parece que su padre no le dejó más que una deuda. Ay, cariño. Ella también está arruinada. Supongo que por eso... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hola, Selim. Finalmente te encontré. ¿Cómo estás? Estoy muy preocupado por ti. Estoy bien, gracias. Hablé con tu tía Nadiré. Fuiste a Antep. ¿Pero por qué no me lo dijiste? Es que no quería molestar a nadie. ¿Qué estás diciendo, Seher? ¿Qué problema? Mira, vine a la casa y cuando llegué y la vi vacía, pensé que te había pasado algo. Tuve tanto miedo. Seher, yo... Selim, te llamo más tarde, ¿está bien? Tengo que colgar. ¿Seher? Tengo queLOEX a Antep. La deparcada, ¿ coolaste? ¡Tengo que esté abierto! Antes de donde llegué, 威ercifillizado va a ser elinto, y ya me lo dijiste. ¡Gracias! 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 Espera. ¿Es suficiente para que te vayas? ¿No te vas a...? Esto es todo lo que tu hermana dejó. Es lo que te toca. Es tuyo. Tómalo y sal de mi casa. Yo me encargo. ¡Suéltame! ¿Qué hacen? ¡Suéltame! ¡Déjenme ir! ¡Suéltame! ¡Déjenme ir! ¡No me toquen! ¡No me toquen! ¡Suéltame! ¡Diquen que me suelten! ¡Suéltame! ¡Déjenme ir! ¡Basta! ¡Déjenme ir! ¡Basta! ¡Basta! ¿Qué es lo que van a hacer conmigo? ¡Déjenme, por favor! ¡Déjenme! Yo solo quiero estar con mi sobrino. Por favor, déjenme. No, no, no. Yaman, trae a la chica a casa. ¿Estás seguro? Que la traigas. No, no, no. Te estoy hablando. Cariño, ¿estás bien? Oye, ¿qué crees que le harán a la tía? Ya venía por su té, señora. Olvídate del té ahora, Neslihan. No salgan de la cocina por un tiempo. Dejen que las cosas se calmen. Ya conocen la ira de Yaman. No hagan que las lastime sin motivo alguno. Como desees, señora Ypal. Ve a refrescarte un poco, Neslihan. Y tranquilízate. Anda. Adalet, no dejes que Yusuf se entere de esto. Yo ya hablé con su niñera. Mi bebé no sabe nada aún. No lo asustemos ahora. Señora Ypal, ¿qué cree que le harán a esa pobre chica? Ahora, lo desconozco, Adalet. Realmente no lo sé. ¿Desearía saber? No, 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 basta. No, no, no hagan eso, basta. ¿Qué hacen? No, déjenme, déjenme. ¿Qué es lo que me harán? ¿Por qué me trajeron aquí? ¿Qué es lo que me van a hacer? Te dije que te largaras, ¿verdad? Harías lo que fuera por estar con tu sobrino, ¿cierto? ¿Y estás lista para pagar el precio? Por Yusuf nunca me rendiré. Yusuf, querido. Mi tía me prometió que vendría. Pero ni siquiera terminaste de dibujar. ¡Suscríbete al canal!